Mami, tú me tienes loco, mami, tú me tienes mal Cuando te miro a los ojos, niña, tú me pones a temblar Mami, tú me tienes loco, mami, tú me tienes mal Cuando te miro a los ojos, niña, tú me pones a temblar Tú me tienes loco, tú me pones rápido, por ti flipeo eso Por ti rompo ese palomo, por ti yo lo rompo en dos Por ti voy pa' la yeka, por ti flipeo eso Sé que soy un calentón, pero aquí yo te adoro Como tú no hay ninguna, tú me subes a la luna Y me pones rápido, por ti flipeo eso Mami, yo no creo en nadie, pero a ti yo te adoro Mami, tú me tienes loco, mami, tú me tienes mal Cuando te miro a los ojos, niña, tú me pones a temblar Mami, tú me tienes loco, mami, tú me tienes mal Cuando te miro a los ojos, niña, tú me pones a temblar Mami, tú me tienes loco, mami, tú me tienes mal Cuando te miro a los ojos, niña, tú me pones a temblar Tú me tienes rápido Por ti flipeo eso Claro mami te adoro Pero yo no creo en nadie Tú me tienes a mi loco Tú me tienes rápido Mami yo te adoro Desde el día que te vi Desde el día que te vi Ya tú me haces feliz Ya tú me haces feliz Yo te miro a los ojos y me pongo a temblar Te miro a tu boca y ya quiero eyacular Porque estoy loco por ti Y me quiero ya venir Mami tú me tienes loco Mami tú me tienes mal Cuando te miro a los ojos niña Tú me pones a temblar Mami tú me tienes loco Mami tú me tienes mal Cuando te miro a los ojos niña Tú me pones a temblar Tú me tienes rápido Tú me tienes a mi loco Por ti flipeo eso Mami yo no creo en nadie Pero a ti yo te adoro Pero a ti yo te adoro Lady Hasta Meli Te adoro